¡Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo! Amigos, hoy vamos con un anuncio bastante importante por parte de Riot que se titula Pretemporada 2022 y Estado del Juego. Es un LOL, plis, que básicamente nos van a estar explicando muchísimos cambios que se avecinan en la nueva temporada. Así que vamos a comenzar, que vais a flipar con las cositas que se vienen. Así que, bueno, voy a estar reaccionando con vosotros a esta información que nos van a otorgar los señores de Riot. Así que vamos a comenzar sin más dilación. A ver, a ver, el estado del juego. A ver, a ver. Excepto Mundo, que está OP siempre. Y aún estamos escuchando que los nuevos campeones se sienten malo para jugar contra. Particularmente cuando se trata de las habilidades o los kits desplazados. Si estamos siendo completamente honestos, no creemos que nuestros campeones tengan los kits desplazados. Pero, por eso, hay veces que hemos dado a los nuevos campeones demasiado muchos herramientas. Y que hemos tenido que volver después para darles más claridades. Para marcar debilidades más claras. Esto es como, por ejemplo, Akali. Que la W le escondía de las torretas. La R las tiraba hasta Cuenca. O sea, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sacan algunos personajes que son un poco... ...rocamolescos. Las. Una cosa que consideramos cuando escuchamos que nuestro campeón se sienta malo para jugar contra es su propiedad complejidad. Nosotros tratamos de hacer un mix saludable de campeones de alta, medium y de alta complejidad. De esta forma, si es como si le gustan la expresión mecánica, de la clave de la simplicidad o algo en el entre, hay un nuevo campeón que le interesan. Por ejemplo, con Vex, queremos crear un campeón que era bastante fácil de grabar. Y estamos dispensos de ver si está haciendo esa marca. Pero además de cómo compleja un campeón es para jugar, hay también cómo difícil de entender. Queremos nuevos campeones para tener unique gameplay, pero no debería necesitar a wiki para saber cómo jugar con o contra. Learning counterplay es un test que creo que es importante, pero sabiendo lo que un campeón puede ser parte de ello. Este es una claridad que no siempre hemos hit la marca, especialmente con campeones como Aphelios, que no solo tiene una compleja, pero también cerrar la claridad de UI cuando fue lanzado. Descubrir nuevos campeones es un equilibrio constante entre hacer algo que es emocionante, que tiene cámaras claras. Es complicado, o sea, balancear League of Legends es muy difícil. Son muchos campeones, innovar y demás. Es una labor bastante complicada, eso totalmente de acuerdo. Vale, 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 vale. Me gusta, me gusta lo que dicen, me gusta lo que dicen. Yo creo que este es el primer paso, chicos, para borrar a Doctor Mundo y para borrar también a Urgot. Yo creo que se están dando cuenta de que esos campeones no tienen cabida aquí en la Greta del Invocador, yo creo. Bueno, eso está bien. Ojito ese Brand, eh. Okey, okey. A ver, cambios de la pretemporada. Hola, papi chulo, ¿qué tal? Dígamelo. Se viene, amigos, se viene. Oh, sistemas existentes como... ¿Como qué? ¿Como runas? ¿Ha dicho? Como objetos, las runas y la grieta elemental. Ojito, eh, que se viene. Ojito. A ver qué comenta. Mira, muy bien. Dos nuevos objetos míticos. Perfecto. Perfecto para los campeones que quieran agresivos y encargarse en el medio de una lucha. Vale. Cuando se moviliza a un campeón enemigo, todos los enemigos de los enemigos tendrán más daño de tu equipo durante un tiempo corto tiempo. El segundo nuevo item es construido por mages. Estamos buscando un poco más sobrevivibilidad. Que peste. Oh, qué bueno. O sea, eso me recuerda como si fuese la pasiva de Malzahar, ¿sabes? Por así decirlo. Ok, que funciona de una manera similar también. Ah, mira, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Sobre todo los magos son los que están más perjudicados en este meta. Porque, si bien es cierto, los ADS es que tenemos recursos para todo. O sea, de verdad, te puedes quitar escudos, robar vida, cortar sonaciones, hacerte en megatanque con escudos, postergar, aplazar el daño, recibir, o sea, bueno, de todo. Y los magos están bastante limitaditos con respecto a los ADS, eso sí es verdad. Eso es verdad y les hace falta. Creo que ese es el objetivo correcto para Mythics. Pero nuestra pensión ha cambiado cuando se trata de itens legendarios. Creo que es bien si algunos campeones construyan el mismo legendario en la mayoría de los juegos, si es una forma perfecta. Pero también queremos que tengas muchas opciones. Por eso estamos mejorando legendarios para magos, assassinos y tankes. Por ejemplo, assassinos pueden mirar un nuevo item legendario que da habilidad. Y también refundan una parte de su cooldown de su ultima con los enemigos. Tanks que no pueden obtener demasiada mana estarán felices con un nuevo item legendario que da un bonus de salud basado en la mana total. Y también queman algo para crear un shield cuando se desmobilizan un enemigo. Y finalmente, magos que están cansados de ser denunciados sus kills difíciles pueden regalarse. Estarán recibiendo un nuevo legendario que da una penna magica contra los enemigos recientemente shielded. ¡Oh! Mira que bueno, que bueno, que bueno, que bueno. Recibirán un nuevo legendario que les dará penetración mágica contra objetivos con escudos recientes. Vale, 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 bien. Esas son muy buenas noticias, eh. Más de todo, nos sentimos que la identidad de Inspiration Tree ha sido bastante unclear. Y nos gustaría ampliar su uso de sus funciones de Keystone. Por ejemplo, estamos trabajando en Glacial Augment para desplazarse en su fantasía de desplazarse en enemigos. También estamos haciendo algunas modificaciones para Lethal Tempo para desplazarse en su fantasía de ataque. Y darlele un caso más distinto en el árbol de Precision Tree. A continuación son las bounties. Los bounties campeones dan a los equipos que están detrás una manera de volver al juego sin ser un golpe directo a la victoria. Y este año, añadimos una segunda manera para las equipos intentar hacer un combate. Este año, vamos a añadir una segunda forma de que los equipos remonten. Actualmente, la forma que hay de que los equipos remonten es que pilles el shutdown del tío que va megafedeado. Las recompensas por objetivos funcionan como las anteriores, pero el oro se consigue al acabar con objetivos del mapa como las torres o el varón. ¡Ah! ¡Ojito! Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. O sea que objetivos como torres, Nashor y tal, si no lo he entendido mal, empezarán a dar todavía más oro para hacer que así el equipo que vaya perdiendo pues pueda meterse de nuevo en la partida, ¿no? Sin necesidad de tener que matar exclusivamente para poder combatear. Ok, ok. A ver, los dragones, amigo. Veremos. ¡Dos más! ¡El dragón Hextech! ¡Ojito! ¿Cómo? Obtiene velocidad de habilidades y velocidad de ataque adicional. El alma otorga una ralentización en cadena que funciona de forma parecida a la pasiva del puñal de Static. ¿Crea portales Hextech que pueden transportar a un campeón a través del mapa desde un lugar determinado? ¿Cómo? Eh... ¿Qué? Eh... ¿Qué? ¿Qué? O sea, eh... Vale, bueno. Y esto, lo que acabo de ver, eh... Rollo, mira, eh... Es el hermano oscuro del Hextech. El dragón tecnoquímico. Vale, esto es como Zaun y Piltover, ¿no? Entiendo que como también van a sacar la serie nueva, pues, eh... Quieren darle ambientación, ¿no? Y demás historias. Bueno, eso lo entiendo. Lo entiendo, lo entiendo. El equipo que lo elimina inflige daño adicional contra vida baja. Lo que puede dar la vuelta a los combates de equipo igualados. Hostia, eh... Otorga una segunda oportunidad para vivir o algo así. ¿Cómo dicen? ¿Están ahí en las oficinas dándolo todo? En un zombie, lo que le permite lanzar habilidades y seguir luchando en vez de que su pantalla se vuelva gris. Para luego volver a morir. O sea, pero, eh... Vamos a ver. O sea, ¿os estáis dando cuenta de lo que estamos escuchando, gente? O sea, que en una teamfight, el que tenga, eh... Entiendo el alma de ese dragón, lo que hace es que revives en la team... O sea, mueres, revives... Y das de hostias durante un breve periodo de tiempo y vuelves a morir. Ok. Crea zonas de camuflaje en ubicaciones fijas. Y así es. Y así es. Estos son unos cambios muy grandes. Y estamos listos para ajustar si se hacen demasiado o demasiado de un impacto. Puedes esperar a ver todos estos cambios en PvE en un par de semanas. Amigos, suscribíos ahora mismo. Que nada más salgan estos cambios en el PvE. Los tenéis aquí en el canal. Suscribíos. Suscribíos y activad la campanita. Que se viene poderosamente. Bueno, 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 bueno. A ver. A ver. ¿Qué más dice? ¿Y qué van a poner? O sea, ¿y esto? Deals more than y damage per minute x times in Aram. Eh, ¿cómo? O sea, ¿qué? Y el legado en los diferentes sistemas, modos y experiencias de juego. Lo que hace algo diferentes a los logros normales. O sea, que serían logros rollo como en el WoW. ¿Puedo llegar a entenderlo, no? Queremos destacar no solo el rango y la maestría de campeón también vuestra. Creatividad, abanico de estilos, de juego, colección y todo lo demás. Ok. Vale, bueno, habrá que echarle un vistacillo, ¿no? A ver cómo funciona toda esta vaina. Vale, 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 vale. Ok, ok. Modos de juego. A ver qué más modos de juego meten. Para empezar, nosotros concordamos que existen rotaciones de juego modos pueden hacer algunos de los más populares, como Earth y One for All, sentir un poco stale. Algunos de ustedes han preguntado por qué no nos trajeron algunos de los otros juegos de juego, como Star Guardian Invasion o Ascension, para mezclar las cosas. Y la respuesta es que trajeron los juegos de nuevo no es fácil como la Switch. La League es constantemente cambiando, que significa que todos nuestros existen modos requieren constantes upkeep. Por ejemplo, cuando lanzamos Yumi, tuvimos que entender cómo funcionar en One for All. ¿Qué pasa cuando un Yumi se ataca a un Yumi, quien se ataca a un Yumi? Porque de un upkeep como este, tenemos que ser muy selectivos sobre los modos que mantenemos. Y ahora mismo, solo hay un poco más modos popular que se sienten de la inversión en comparación a hacer nuevos modos o updating más residentes para ti. He mencionado esto antes, pero creo que el punto dulce para los modos son los que amplifican a las fantasías de campeones y realmente construyan sobre lo que amabas de tus campeones y algo más complicado. Es complicado. Yo entiendo que es complicado. Es que qué sida, ¿eh? De modo de juego, de verdad, qué asco. Un Nautilus volador, tío. El mundo ya no es un lugar seguro, chicos. Se sabe. Ok. Qué guapo, ¿eh? Qué guapo, qué guapo. Bueno, sin más. Vale, o sea, no sé qué os ha parecido, chicos. Por supuesto, esto tan solo es la puntita del iceberg. Seguro que tienen un montonazo más de cambios guardados por ahí en la mangarrito que, bueno, en un futuro pues ya veremos a ver qué nos aguarda la siguiente temporada. Pero, oye, por el momento, lo del tema de los dragones me ha molado mucho. Han hablado un poco de lo que quieren lograr, ¿no? Con respecto al tema de los magos que tengan un poco más de recursos, también ciertos tanques para que puedan contar con un poquito más de mana y demás historias, cosa a lo cual yo veo bastante bien porque sí es cierto que sobre todo el grupo de los luchadores, AD, bueno, Riven está súper fuerte pero por lo que son los ítems, por los recursos que tiene, ¿no? Con los mismos. Así que eso me parece bastante interesante. Y el tema de los dragones, ahí están dándole caña morena, ¿eh? O sea, que te vas teletransportando de aquí para allá. ¡Viva la vida, viva el amor, amigos! ¡Viva la vida, viva el amor! Yo tengo muchas ganas de ver cómo es eso porque tú imagínate que estás spliteando en bot y quieres ir al Nashor y pillas un teletransporte que te deje cerca del Nashor. O sea, bueno, no sé, va a ser un cachondeo. Lo he dicho, chicos, suscribíos, activad la campanita porque nada más estén estos cambios activados en el PBE, estén habilitados, pues los tendréis aquí en el canal de YouTube. Dicho esto, un besito y os dejo con próximos vídeos. ¡Adiós!